Gracias Público Lindo por permitirme ingresar a sus corazones Mientras algunas se van quedando solamente en el intento Rocío el Ostrosa tiene una meta que cumplir y su meta es conquistar su corazón Ahora con los conquistadores de Descenario ¡Vamos, tíricos! ¡Vamos, tíricos! ¡Vamos, tíricos! ¡Entonces todos con las manos arriba! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! ¿Dónde están los cervezaños? ¡Vamos, tíricos! Borrachita por una decepción En las casinas ando tomando yo Borrachita por una decepción En las casinas ando tomando yo Tú eres el culpable para andar tomando Nunca en mi vida podré perdonarte Traigan más cerveza Para mis tristezas Quiero olvidarlo Nunca más recordarlo Cantinero 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 Traiga más cerveza Por favor Por favor Hoy quiero tomar Hasta perder la razón Y hasta no saber quién soy Tranquila Tranquila, rocío Aquí estamos tus amigos Brindemos por tus éxitos Y por tus triunfos Borrachita por una decepción Borrachita por una decepción En las casinas ando tomando yo Borrachita por una decepción En las casinas ando tomando yo Tú eres el culpable para andar tomando Nunca en mi vida podré perdonarte ¡Salud! Traigan más cerveza Para mis tristezas Quiero olvidarlo Nunca más recordarlo ¡Vamos, vamos, 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 rocío! De ti me olvidaré Tu retrato lo romperé De ti no quiero tener Que una huella de humor Tomando mi cervecita Calmaré este dolor Aunque tenga que sufrir Trataré yo de olvidar ¡Toma, toma! Y me olvidaré Tu retrato lo romperé De ti no quiero tener Una huella de tu amor Tomando mi cervecita Calmaré este dolor Aunque tenga que sufrir Trataré yo de olvidar Hoy quiero tomar Con mis amigos de siempre Rodolfo Paukar Y la señora Sonia Guerrero Rafael Cruz Mi esposa ¡Así! Para los amigos cheleros El papucho Guido Junior Ya no sufras A tu nino Vía corta Salud Doritas a la zona Siempre por Guaraz Oye Jonsito Chimpe ¿Cómo se toma en tu tierra? Salud, salud Allá Bien cepilladito Y encima En paso grande ¡Dale duro! ¡Dale duro corazón! ¡Y esto va! ¡Dale el cusco! ¡Mira cómo bailar Rocío! ¡Mira cómo va a pasar Rocío! ¡Rocío! ¡En Nostrosa! ¿Y qué dirás? ¡Carlos de Nostrosa! Así es la vida Es el susto Pero se aprende corazón ¡Entonces todo el mundo ¡Levanten las mostrillas! ¡Salud, salud, salud! ¡Hacemos la lluvia de las hermosas!